Lloro por ti Desde aquel momento quisiera detener el tiempo La peor decisión de mi vida fue decirte adiós ¿Dónde estás? W. Yandel, Enrique Iglesias Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus tirarrillos Esperando hasta alcanzar Y tú lo has echado al olvido Y la suerte se me escapa Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mi pedaño Y yo W. Yandel Pensando todo el día Deja ya la rebeldía Llora que llora y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería De repente hablas conmigo un poco Que me vuelvo yo loco, loco Porque yo no tengo tu piel Contigo fui fiel Y ahora vivo con el problema de tenerte tan lejos Y tú has llenado el vacío En un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Viviendo recuerdos Y la vida se me rompe en mil pedaños Y yo Lloro por ti No puedo seguir Despertando a ti No No se guardo solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Despertando a ti No No se guardo solo Si no te tengo lloro Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo Lloro por ti Y ando que lo nuestro tiene por medio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Y es que no dejo de pensar cuanto te quiero Lloro por ti Lloro por ti El tubo dinámico Enrique Iglesias Víctor Nassi Nesti Sencillo El profesor Gómez W. Yandel No puedo seguir Despertando a ti No Es que guardo solo Si no te tengo lloro No No puedo seguir Despertando a ti No Es que guardo solo Si no te tengo lloro No Por ti Gracias por ver el video